¿Qué es la salud pública a través del expendio oportuno y adecuado de los productos farmacéuticos en todas las boticas de la región Cajamarca? En esta oportunidad, luego de reiteradas ocasiones que se le ha comunicado a este establecimiento farmacéutico, no ha regularizado su permiso para la dispensación de productos controlados, productos psicotrópicos, razón por la cual estamos procediendo a hacer el acta respectiva y a declararlo en cierre por medida sanitaria. ¿Botica exactamente qué botica es? Botica Incafarma de Amalia Puga 580. ¿En qué otras deficiencias se ha podido encontrar, doctor? Entre otras deficiencias, bueno, está que no contaba con el químico farmacéutico en el momento de la intervención, se está viendo que todavía hay algunos inconvenientes en cuanto a su infraestructura, pero lo más importante de esto es que este establecimiento ya ha sido sancionado durante reiteradas oportunidades y hasta el momento, como un claro desafío a la autoridad regional de salud, no está cumpliendo ni ha procedido a regularizar el trámite que es obtener su permiso para poder dispensar productos farmacéuticos controlados y drogas. ¿Doctor, se ha podido encontrar de pronto medicina vencida, adulterada? Bueno, en la medida de que el establecimiento va a ser cerrado, el equipo solamente va, en esta oportunidad, a cerrarlo por medida sanitaria por no expender los productos con sus respectivas autorizaciones. Otro tipo de intervención ya no lo hemos hecho porque igual este establecimiento se declara en este instante cerrado hasta que no levante las observaciones que les estamos dejando en el acta respectivo. ¿Este es el primer local que es intervenido como Incafarma o también han hecho operativos en diversos puntos? Sí, tenemos un grupo de boticas Incafarma que no han regularizado y que en el transcurso de la semana vamos a proceder el cierre definitivo de no levantar las observaciones que se les ha dejado. El cierre es como medida sanitaria de urgencia y la multa va a recaer y esperemos de que sea una unidad impositiva tributaria según la calificación que va a hacer el equipo en la dirección. Gracias.